¡Tarán! Unos cuantos que había encontrado por la aventura Por lo tanto, no es ningún problema Aquí tenemos a Weavile Y bueno, en el episodio de hoy Vamos a desafiar a Sabrina Cosas de brujas Y... Vale, quiero hacer una cosa Que es cambiar el orden de los ataques Aquí está Y... Básicamente, nada más Vamos a entrar ya sin más dilación Al gimnasio Y a ver qué tal se los da Oh, Dios, este puzzle Joder, madre mía La de horas que llegué a perder de pequeño Con este puzzle Madre mía Yo he casi cualquiera, en verdad Porque cuesta bastante O sea, parece que no, pero cuesta bastante Vamos a cambiar Lanza llamas Y... Bueno Claydol Vale, Claydol Se lo vamos a dar a Chris, creo Sí Vamos a darle a Chris No sé qué niveles debe tener Sabrina Pero... Ni Pokémon tampoco Pero me asustará un poquitito Porque, hombre Este gimnasio Va a costar bastante más que el anterior Sinceramente Va a costar bastante, bastante más Pero bueno Será lo que se pueda Voy a hacer una cosa Como tengo un Choice Band Creo que tenía un Choice Band, ¿verdad? De más Espérate ¿Qué más objetos tengo? Dragon Fang Life Orb Spooky Plate No, le voy a dar el Choice Band A Sly Y ya está Que pegue mucho más fuerte Con el... Con el... ¿Cómo se dice, tío? Con el crunch Con triturar A ver Otro por aquí Vamos a intentar luchar con unos cuantos Para... Intentar entrenar un poquitín a Sly Que suba al menos un nivel o dos Aunque no lo creo muy posible Pero bueno De ilusiones se vive Cambiar a Pokémon Vamos a cambiar por Sly Y le vamos a hacer un... Puño de hielo, por ejemplo Y ya está Nivel 64 Y se lo ha comido tranquilamente Ehm... Chris, nivel 58 No sé si quitarle... Nah, se lo dejo Le dejo el objeto todavía El repartir experiencia A ver Otro por aquí Vamos a intentar luchar Como digo Contra casi todos los que podamos Para que nos den un montón de experiencia Medicham Aquí ya sé que cambio Eh... Medicham 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 Uff... Joder, está jodido con Trusted Voy a sacar a Flames Flamethrower Y ya está Girafarig Eh... Sly de nuevo Un crunch Y ya está Easy Bastante sencillito de momento En cuanto suba nivel 60 Chris Le voy a quitar el repartir experiencia Como ya dije A ver Otra por aquí Creo que... Creo que Más o menos recuerdo Cuál era La baldosa que daba A la líder Creo que Más o menos lo recuerdo Pero no estoy muy seguro Tampoco Otro crunch Y ya está Bastante sencillito Dos clubs Están sacando un montón de Pokémon de tipo fantasma Lo cual me sorprende Mr. Mime Otro fuera Vale, me queda nada para subir nivel 61 Lo cual mola A ver Por aquí Ahí está Perfecto Vale, pues voy a hacer al menos una lucha más Para... Subir el nivel Al nivel 61 Si puedo Porque a este paso Joder Voy a volver para atrás Porque a este paso me pierdo A ver Por aquí Y a ver Vamos a ir por aquí arriba mismo No sé O es que no queda ninguno más No puede ser Tiene que quedar alguno más No puede ser No puede ser Vamos a ir a otro He venido el de arriba a la derecha Vale Importante saberlo Joder Pues mira Vaya risas Pues nada Mira Que le den por culo Joder Si es que ya Me canso ¿Qué quieres que te diga? Me canso De buscar Ahí estamos A ver ¿Cuánto es triturar Tengo? Siete Vale Yo creo que son suficientes Tengo que ver una cosa ¿Qué velocidad tiene Ahora mismo este bicho? 190 Oh Madre mía Madre mía Que rápido Que rápido es Tío Y 167 De ataque Que no es Demasiado Pero con el choice band Pues se nota Ok Vale Pues vamos a ir directamente A por Sabrina Ya está Sabía que vendrías Hace tres años Tuve una visión De tu llegada Estás Estás Tras mi Vas tras mi medalla No me gusta combatir Por eso mismo Me metí al líder de gimnasio Soy muy lista Y me quiero mucho Como desees Te me enseñaré Mis poderes psíquicos Bien Pues vamos a ver A por Sabrina La Antepenúltima Líder de gimnasio Nos quedan Tres con Sabrina Y una vez la hayamos derrotado Nos quedan solamente dos Galate Mierda Tío Lo peor Que podía sacar Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Que me podía sacar Voy a sacar a Flames Imagino que iba a hacer Un close combat En la boca Jarro Supongo Ahí está Vale Ok Pues Yo voy a ir directamente A por un Lanzallamas Ahora le voy a bajar Las defensas Por lo tanto Un lanzallamas Muere Seguro Segurísimo Vamos Salvo que tenga Una banda focus Una focus Salvo que tenga Un objeto El objeto Morirá Ah pues Por hablar Una vez más Ay de verdad Que asco de vida Me la jugaría a cambiar Por Weavile Pero No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque Weavile Podría hacerle Ice Shard Y matarlo Pero yo creo Que va a curarse Yo creo Que va a curarse Ahí está Muy obvio Vale pues No sé si habrá sido Min Damage El El lanzallamas Porque Debería haberlo matado Coño Que soy Specs Tiene Stab Y encima Ha perdido defensa especial Con el abocajarro No sé Llámame loco A ver Mátalo No Vale pues Ni Min Damage Ni Ni Poches en Vinegar No lo mata Y ya Otro lanzallamas Y ya está Ahora sí que sí Bien Bueno Uno menos Ha costado lo suyo Pero nos hemos quitado Al Galate en medio Crítico Ahora lo haces el crítico Cabrón Ahora lo haces el crítico Menudo sinvergüenza Tío Mr. Mime Ok Vale Mr. Mime Debo cargarmelo De un golpe Seguramente Con un triturar Y subir el nivel De paso Ni en 63 A ver Debería poder matarlo De un golpe Espero Bien Bien Perfecto Perfecto Vale Y sube más de nivel Nivel 61 Lo cual está Perfecto Medicham Vale Otro puto Medicham Tío Es que son un problema Creo que voy a sacar A Galahad Sí Es que A ver Podría sacar A Charizard Pero si Charizard No lo mata De un golpe Él puede tener Puño Trueno O algo así Y matarme a mí Y no es plan Bien es verdad Que tengo otro Charizard Preparado en el PC Pero Copón Podría hacer Shadow Sneak Pero Prefiero hacerle Sigo corte Fake out Ok Ok Joder lo que quita eso ¿No? Ah me sube Ah la velocidad Ah es verdad No me he acordado De la habilidad ¿Cómo se llamaba La habilidad esta? En inglés es Steadfast Pero en español Creo que era Foco interno No foco interno Evita retroceder En español ¿Cómo era tío? No me acuerdo Ahora mismo Oye 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 Otro crítico Tío Otro crítico Otro crítico Macho Es que es flipante Otro crítico Macho Yo no lo entiendo Joder Madre mía La madre Que lo parió Joder tío De verdad que Que suerte tengo En serio Que suerte tengo De verdad Yo no lo entiendo Madre mía En fin Que le vamos a hacer Me meten el crítico Y ya está Y estás vendido Pero es que tío Que rabia Es que no me habría matado Ni de coña En fin Cosas que pasen Supongo La Hax no está De mi lado Nunca Porque yo Todos los críticos Que doy son Una basura O sea No importan Pero los que me dan A mí siempre importan Por lo que veo Debería ganarle En velocidad Igualmente ¿No? Sí Vale Vale Pues la Kazan Salvo que tengo La Focus A es Muere Nivel 66 Poquita broma Ahí está Muerto Para tu casa Ah tío Que rabia Me da perder Un Pokémon Por un crítico En serio Me da muchísima rabia Woof Ostras Que miedo me da esto Voy a hacer una cosa Colossus Y voy a hacer Danzas dragones Para matarlo de un golpe O sea No me la pienso jugar Por la que me haga contador Y me mate No 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 Pero vamos Ni de coña Danza dragón Voy a hacer A lo mejor Tres o cuatro Y ya está O sea De hecho lo voy a acelerar ¿Veis? Me hace contador Todo el tiempo Dos Tres De hecho voy a hacer Como sigue así Voy a hacer Todos los que quiera Cuatro Ah no Llevo a cinco Pues ya está Ahora sí que sí Ala No me la pienso jugar A perder a Tiranitar O sea Como comprenderéis O sea Tiranitar ahora mismo Es el único Que no quiero perder Pero vamos Por encima de mi cadáver No quiero perderlo Porque no tengo Un recambio bueno Para él Nivel 61 Y además Que la tormenta arena Me ayuda un montón Con Si tengo que estalear En algún momento Bueno Tu poder Vale Supera con creces Lo que esperaba Quizás no sea De todo posible Predecir el futuro Bla 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 Ok tú ganas Venga si andame la medalla Y a ver si empezamos A dejar de dar críticos Cabrones Que sois unas perras Macho de verdad Madre mía tío Que rabia Que rabia más grande Tío Es que En fin Skill swap Que es intercambio Que Pfff Madre basura de ataque No me vale No me vale para nada Nos da su número Para consolarnos En caso de que Nos muera otro Pokémon Por culpa de un crítico Supongo Porque para otra cosa Nos lo da Para pagarnos en carnes Por el crítico Que nos ha metido Seguro Vale pues Vámonos ¿Qué quieres Profesor Oak? A ver si es que Quiere algo importante Ah Ah vale Solamente para decirme Que mi Pokédex Se está llenando Vale muy bien Gracias Gracias profesor Oak Muy útil tu llamada Pues Tengo a Herkros Para meterlo en el equipo Porque Es el único tipo Lucha que tengo Ahora mismo Vamos a quitarle El objeto a Galahad Al pobre Item Quitale Que rabia de verdad Es que no os lo imagináis La rabia que me da En fin Cosas que pasan Eh ¿Qué nivel estaba? 52 Puff Va a haber que entrenarlo ¿Qué tales de habilidades? Y todo eso Vale Aumenta la velocidad Por lo tanto está bien La naturaleza Y los ataques son bastante buenos Así que bueno Pero me toca las narices Tío Perder el Pokémon por esto Si lo hubiese perdido Por un fallo mío Pues oye mira Lo he perdido Porque he sido gilipollas Pero No es el caso En fin Vale pues vámonos Hasta Bueno hasta ningún lado De momento Porque vamos a curar el equipo Imagino Que ahora ya podría ir Por el bosque verde Para llegar Hasta ciudad verde ¿No? Supongo Vamos a usar vuelo Y lo comprobamos Aquí está Ciudad plateada Pewter City En inglés Y a ver A ver ¿Qué hacemos tío? Ah por cierto Espera La música es la misma Madre mía Vamos a quitar la gris El remate de la experiencia Seguramente Entrené un poquito Fuera de cámara Porque esa la caza A nivel 66 Me ha acojonado Lo que viene a ser Bastante Así que es posible Que entrené un poquitín Fuera de cámara Sobre todo porque Cornamenta Lo necesita demasiado Vamos a venir Por aquí abajo A ver si puede ser Que Ah No Tengo que no lucho ¿Puedo pasar? No Ah Vale está Bajo investigación policial Me parece haber leído ¿En serio? ¿Y qué ha pasado? ¿Aparece un Pidgeotto shiny ¿O qué? Pues Tía Fuchsia Entonces ¿No? Habrá que ir a Tía Fuchsia Entonces Vamos Es la única manera De llegar luego A Isla Canela Pasando primo Por las Islas Espuma Vamos a ver Ah Por aquí sí puedo pasar Lo que pasa es que aquí Hay de ascombros ¿No? Ah no Mira ya no están Buen trabajo Ah Vale Vale Aquí hay ruta de agua Así que como hay ruta de agua Vamos a poner a Rayon primero Y vamos a entrenar Qué narices Vamos a coger la bolsa Y ponemos Repelentes Please Repelentes Where are the repels Please Aquí están Max repel Y nada Vamos a entrenar un poquitín Porque nos hace falta La verdad Nos hace falta Y veremos así en el próximo gimnasio En el próximo episodio Podemos desafiar a Al señor calvo Al ¿Cómo se llamaba tío? A Blaine No lo sé la verdad Gorebeast Nada Mantengo Spark Otra vez Huntail Pues nada Seguimos igual Chispa para todos Señoras Volt tackle Ah Esto es Placaje eléctrico ¿Verdad? Sí pues se lo voy a enseñar Por Destello Seamos Placaje Eléctrico Por destello Vamos a hacer aquí Crunch Que es más Poderoso Ese ataque Y Otro Otro crunch Triturar Vale Vamos a ver Aquí hay otro Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Tú solo ¿Has ido alguna vez Nadando por el mar Por la noche? Sí La verdad es que sí Nivel 64 Es que poca broma Poca broma Se traen los amigos Slowking Vale Pues para Slowking Triturar Y ya está Slowking tiene buenas Defensas especiales Pero no físicas Kindra Mantengo Mantengo Dragon Dance Pues voy a hacer Volt tackle Sí Lo llevas tú Claro Que te voy a dejar Chetarte con Danza Dragón Sí hombre Mañana Hoy no Mañana Cuidado con esto Que aguanta golpes Madre mía Vale Vamos a curar En un momentito Pronto tendré que comprar Medicinas Porque me quedan solamente Nueve restauratodos Y debo tener Un montón de pasta ¿No? Pero un montón Lo viene a ser un montón Porque no he gastado nada Sí Bueno 445.000 tengo Ahí es nada A ver Hola ¿Hay alguien? Hola señorita ¿Sabes dónde guardo las pokeballs? En el Nada No he dicho nada Eh Chispa En el chispa ¿Qué iba a decir? Hidrobomba Ataque rápido Gastamos ahí El PP de ataque rápido Eh Lapras Se lo dejó a Cornamenta Vamos a dejárselo a Cornamenta Close Combat ¿Lo matará? Sí Sobrado Dewgong Dewgong Se lo vamos a dar Llegarrayo Spark Y fuera Vale Vámonos Continuamos Nuestro camino Hola ¿Sabes dónde No No quiero saberlo A ver Starmy Starmy No sé si yo Si va más rápido o no 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 es más rápido Ya está Eh Quiero a dos Uh Voy a hacer Voltackel Porque me ha bajado el ataque Ahí está Vale Me he quedado muy jodido de vida Pero bueno Eh ¿Qué saco yo para este? Eh Voy a curarme Rayon Restraura todo Rayo y hielo Y me congela La madre que te parió Ole Ah pues me he descongelado ya Perfecto Perfecto Vale Pues ya está Otro menos Otra menos Mejor dicho Eh Otra Otro restraura todo Porque madre mía Me están poniendo fino ¿Sabes dónde guardo y hielo? No No quiero saberlo tampoco Menos todavía Caballero No quiero saberlo Eh Uy Poliraz Ay No me gusta Esto no me gusta Voy a ir a por Voltackel Voy a ir a por Voltackel Porque si le dejo con vida Me puedo hacer un ataque Tipo lucha Y me jode Lo que no está escrito Ah Joder tío Como se nota que me falta Ataques psíquicos Me falta un ataque psíquico Ahora mismo Y creo que nadie podía aprender El psíquico Aparte de Galahad Macho Joder Lo vamos a echar de menos Lo vamos a echar de menos Al señor Galahad Ah mira que hay un Triste Estoy aquí Porque nadie quiere saber Donde guardo mis pokeballs En fin Eh Quagsire Ah Joder No sacaré a Sly Mismo Si es que no tengo nada De tipo planta Vale Y vale Perfecto Vámonos Imagino Vale Aquello entrador Ok Luchamos contra él Lainun Spark Oh 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 Acaba de hacer excavar Pues para flames Flamethrower Y ya está ¿Sube de nivel? No No sube de nivel Uy que lag Me ha venido de repente ¿No? Eh ¿Estará aquí el genio? ¿No? No Estas son las islas de espuma Uy como mola el sprite Del gold Del gold Que hay dibujado ¿Lo veis? Ahí abajo en el agua Ahí está Uy que guapo tío No me había fijado yo en eso El gimnasio creo que estaba aquí ¿No? No Pues sería en la otra cueva Aunque creo que tengo que atravesar esta cueva Para llegar al otro lado ¿Verdad? O sea no me vais a dejar No ¿Por aquí puedo? No Tengo que entrar por esta cueva Vale Vale pues vamos a ir a ello Aunque no sé si dejarlo Bueno es igual A ver Vamos a ver Si es demasiado largo Lo dejamos Eh Voy a poner a flames Por si acaso O Si a flames Mismamente Y vamos a hacer repelente A ver Lucky egg no Repelente El lucky egg se lo voy a dar a A Chris Y ya está Vale veamos Vamos allá Aquí tengo que poder atravar un pokémon Por cierto Oh necesito fuerza No me jodas No me jodas tío No en serio Buah Buah Que puta mierda Pues nada Me voy a ir a la cueva Me voy a ir a la cueva Y ya está Lo dejaremos entonces por aquí Porque es que no sé Ni a quien voy a enseñar yo fuerza A Sly ¿Puedo aprender fuerza? Creo que Ah Espérate Porque creo que El El gatete Puede aprender fuerza A ver Fuerza Si si puede Pues O a Hercross Es de tipo roca el ataque Ostras Colossus Ah Pero es que tienes Tonage tío Y fuerza Tiene 75 Pierde un montón de potencia No sé que hacer tío De verdad A ver Espérate Fuerza Ah A Sly Se lo podría enseñar La verdad Para cubrirse un poco De los Pokémon de fuego Y Cornamenta Cornamenta es que creo Que tiene los movimientos Ya perfectos Si no Cornamenta Tiene movimientos buenos Pues creo que se lo voy a enseñar A Sly Porque Rayon Problemas con los de Tipo hielo Volador Y fuego No tiene Pero Sly Si Si os vamos a enseñar Sly por Crash Claw Que creo que era Garra Brutal O algo así Creo que si Ah mira Vamos a ir en este episodio Ya Voy a cerrar esto un poquito Y ya está A ver Si no es muy larga ¿Sabes? La cueva Porque si es muy larga A ver Vamos a mover esto Uno por aquí Otro por aquí A ver Hay algo por aquí Hay un objeto Y un viejo ahí Que no sé muy bien Que pinta Imagino sea el de las fotos Cura hielo Antihielo Creo que se dice en español Por aquí quizás Buah No tengo ni pu de idea Pero ni pu de idea Estas cuevas Apenas las he registrado A ver por aquí ¿Se puede salir por aquí? ¿Algún lado? No Se puede coger una Pokéball Pide el agua Bueno No está mal Voy a subir por las escaleras A ver Y me voy a venir por aquí Creo que es el último sitio Que falta Repelente No Choice Specs no De momento Los Choice Specs No valen para hacer que Repelan los Pokémon salvajes De momento Ojo Que como la ciencia Banta que es una barbaridad Hostia No Combates Pues lo vamos a dejar aquí Si, si, si Lo vamos a dejar aquí Y nada Para el próximo episodio A ver Que se coloque aquí Charizard bien Ahí está Vamos a dejar por aquí Para el próximo episodio Pues ya iremos a por Blaine Supongo Si no tenemos que hacer Nada más entre medias Ninguna Ninguna quest Ni nada Así que nada Como siempre Like favoritos Suscribiros Si también no lo habéis hecho Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Starseller EGLOG Adiós